TV San Jorge tiene para sus usuarios la mejor opción en publicidad de diferentes estilos al gusto del televidente. La publicidad que se emite en el Canal 99 permite verse durante las 24 horas del día. Estamos implementando el nuevo Canal 99 para que el que no tenga la capacidad también de pagar una pauta de mayor valor. En el Canal 99 tenemos diferentes precios, tenemos una pauta que es fija, la otra que es en movimientos y la otra que es de audio y video. El que tenga también que hacer una televenta también tenemos precios para eso. Las personas que quieran pautar unos cumpleaños, una misa, también el Canal 99 está para servirles de esa manera. La publicidad en el Canal 99 se puede observar durante todo el día, los 7 días de la semana. En el Canal 99 va a estar rotando la publicidad todo el día, las 24 horas. Entonces es la forma de que todo el mundo esté pendiente de su cumpleaños, de su misa, de su publicidad y sería lo mejor que pauten ahí. La invitación es a pautar en el Canal Publi TV de TV San Jorge como medio perfecto para dar a conocer eventos comerciales y demás actividades.